¡Añadísima! Que pueda vivir cualquier persona, alguna transformación hay, ocurre, naturalmente, y toda esa transformación que yo fui teniendo, después de lo que le pasó a mi papá, me di cuenta que lo de mi papá había sido una gota que había rebalsado un vaso lleno de agua. Y me empecé a encontrar en lugares oscuros, en los que no sabía qué nombre ponerle, no sabía quién recurrir, no sabía si contarlo o no. Me daba vergüenza. ¿Qué vergüenza? Fue muy rápido el desalme, por así decirlo, que no sé ni siquiera si existe esa palabra, de sentir morir a mi papá, a tener que estar arriba de un escenario sonriendo. Que cuando llegaba a mi casa, no entendía qué era lo que me estaba pasando. No sabía lo que era la ansiedad, no sabía lo que era un ataque de pánico, pero me estaba pasando. Pero no sabía y tampoco lo hablaba. Y cuando me di cuenta que en realidad no estaba hablando de esto, también me di cuenta de lo que te digo, que en realidad no había hablado un montón de cosas que me habían pasado a lo largo de mi vida. Y después hubo como muchas gotas que fueron rebalsando y siguieron rebalsando ese vaso, que ese vaso fue mi alma que explotó. Y me encontré un día donde yo no podía levantarme de la cama. Y ahí me metí en un lugar de sensaciones y sentimientos que pensé que no iba a poder superar. Que yo ya me iba a quedar para siempre en ese lugar oscuro. Buenos días. ¿Qué tema este? Yo escucho a Tini y escucho a muchos jóvenes que también pueden llegar a estar pasando por esto. Sí, claro. Y es una alerta para la familia, para los padres. Lo que pasa es que los padres, la madre, el padre, no hablo de Tini, en general, salen a laburar, hablábamos recién antes de empezar el programa, salen a laburar a buscar el mango para poder llegar a fin de mes. Y tienen adolescentes y no se puede estar, uno puede estar criando, pero no puede estar tan encima. No puede estar minuto a minuto. No controlando, porque es muy feo controlar la vida de un adolescente. A veces no sabés qué hacer. Yo no soy mamá, pero me imagino y veo casos que hay padres que no saben qué hacer. Es muy difícil. O por ahí te pensás que no es tan grave y no lo agarrás a tiempo, pero no sabes. ¿Quién te enseñó a ser padre? No, y además... Además dijo, perdón, y dijo ella una cosa. Yo no lo hablaba cuando el papá casi se muere, esto es, él casi muere, estuvo muy enfermo. Ella no lo hablaba, lo único que hacía era sufrir. Yo veo, me acuerdo varias imágenes, fotos, ella tirada al lado de la cama de él, abrazándolo, la pasaron muy mal toda la familia. Pero ella, claro, después tenía que salir y cantar y darle alegría a la gente. Y además con el ingrediente de que su papá es su mentor, que era el productor general, quien le dirige la carrera. Hombre que la cuida mucho, de verdad, su madre también, una gran familia. Claro, entonces se le derrumbaba todo y también esa dicotomía que ella decía, por un lado estaba atravesando un duelo, porque le decían que el padre no salía de la situación en la que estaba, y por otro lado tenía que poner buena cara y salir al mundo... Las fechas vendidas, tenés las fechas, no más, no te lo pasaba. Vos sabés que yo cubrí toda la internación de Stoessel en otro programa, en móvil, en vivo, en la situación, en el hospital, por una puertita, todos nos, viste, estábamos todos los periodistas y decían, bueno, Tini va a llegar a tal hora. Vos sabés el respeto en este sentido, venía Tini siempre con alguna capucha, con algo, con tres o cuatro amigas, que eran las que más la acompañaban, pasaba caminando por delante nuestro y nadie se animaba, ni siquiera acercarle al micrófono, o sea, si ella paraba... Y ella no nos daba gestos de... No, pero ella dijo que la prensa fue muy respetuosa con ella, en ese caso. Bueno, a eso me quería referir. Sí, se la respeto. Ella suspende un show, porque tenía a los pocos días un show, suspende absolutamente todo, y es cuando, de verdad, el pronóstico que nos daban era, digo, el parte médico era muy desalentador. Volviendo un poquitito al tema de los audios... ¿Cuánto hace que pasó esto? 20-22 fue, porque yo estaba en el reality, metí adentro. Sí, después pasaron otras cosas. Hace dos años. Se enamora, se enamora de Paul. Tiene una relación con de Paul, después la rompe, termina, hubo varias crisis. Tiene todo que ver, ¿no? Una relación muy cuestionada, donde ella habla del ataque que recibió por parte de muchos haters que la acusaban de romper una familia, porque Camila en ese momento estaba... Recién había tenido a su bebito. Tini dijo, yo no me cargué a ninguna familia, que me parece súper injusto que se la culpe a Tini de eso, cuando el hombre, Rodrigo, puede decidir las decisiones que quiera tomar. Pero la vida es así, uno deja de amar y no sabe cuándo ni por qué. Nos vivimos en un ambiente muy machista que culpan siempre a la chica. A ella le dolió mucho. Pero en este caso nadie tenía... Ahora tengo una pregunta, porque estas cosas siempre pasaron, ¿no? Que siempre tenés que laburar y tenés un familiar mal, o tenés tristezas, o tenés que hablan de vos, o lo que fuera. Tiene que ver con una cuestión de época de que las redes, de la proximidad... Ya, o con una cuestión de época, de que no hay una estructura que contenga a los jóvenes hoy en día. ¿Entendés lo que te digo? Pero antes, ¿qué estructura había? Ahora, ¿puedo hacerte una pregunta? Vos fuiste papá en la ficción. Sí. Papá de ella. Ella era mucho más chica. ¿Cuántos años ha sido? De los 14 a los 17, 18. ¿Cuál es la que ves a una mujer ahí? Yo la veo a una niña todavía. ¿Qué sentís? No, a mí me da mucha tristeza que pase por esto. Yo, lo que dije la otra vez también, desde muy chiquita, ella, realmente, por el éxito que tuvo la tira que hacíamos, Violeta, y por el éxito que tuvo y el talento que tenía ella. Disney, ¿no? Disney. Siempre, desde el primer día, estuvo muy en el candelero y en la vista. Y lo que yo te digo, le ponían un micrófono a una nena de 15, 16 años para preguntarle por sus problemas alimenticios y decir, no tenía... Primero que no lo tenía. Siempre fue flaca. Siempre, pero primero que no lo tenía. Eso como muestra, te digo. Primero que no lo tenía. La gente suponía que sí. Y segundo, digo, un adulto preguntándolo, es una nena. Es una nena, o sea, es una barbaridad. Desde muy chica tuvo que soportar barbaridades de verdad. O sea... Vos en ese momento lo veías y te chocaba. Pero lo veía todo el mundo. Yo puse el ejemplo de la otra vez. Lo que pasa es que todos los que trabajan de niño, vos trabajas de niño y trabajas. No, pero yo ya era un poco más grande. Pero fuimos al circo de eso, estábamos sentados así. Y antes de entrar, le chantan un montón de preguntas. La nena, era una nena en ese momento, la pasó para el trate. No sabía ni qué contestaba. Y yo creo que... Es que no sabía qué iba a contestar. Primero que no tenía problemas alimenticios. Segundo, que no estaba preparada. ¿Será porque empiezan a trabajar de muy chicos? No, a todos les pasa lo mismo, pero a algunos chicos... No, pero tiene que ver con lo que decía Diego y planteaba esta pregunta. Esto tiene que ver con las redes sociales, claramente. Porque antes no existía todo esto. Esta comunicación global que tenés. Bueno, pero es muy distinto el trato con el padre pequeño. No decir que no existía que un niño tenga pánico. Si vos salís con un tipo que estaba casado con otra mujer y que, bueno, dejó una familia para salir con vos, antes, no estaba en las redes sociales para que te digan... No, además es una persona famosa. Más que un titular de una revista no pasaba. Ahora es el hostigamiento de toda la gente que opina y tiene que, evidentemente, lee todo lo que le dice.